Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Orozco y formo parte del grupo de trabajo Fronteras, regionalización y globalización en el continente americano. Del 24 al 28 de julio de 2017 estaremos impartiendo el seminario La expansión del capital transnacional en el continente americano y estaré junto con otros investigadores de nuestro grupo de trabajo como Víctor Hugo Villanueva, Juan Manuel Sandoval y Edgar Talledos. Impartiremos varios temas entre los cuales se encuentra el capitalismo global y vinculado a este capitalismo los conceptos de Estado transnacional y clase capitalista transnacional y haremos en este punto una vinculación con la emergencia del fascismo del siglo XXI. El siguiente tema aborda los espacios globales para la expansión del capital y para nosotros los principales espacios en el continente americano son la frontera México-Estados Unidos, la región que abarca el proyecto Mesoamérica, la Amazonía y la región andino-patagónica del sur. Entonces hablaremos particularmente de la frontera México-Estados Unidos y la región del proyecto Mesoamérica y la vinculación que hay de los megaproyectos en estos espacios vinculado a la discusión teórica de nuestro seminario. Una parte muy importante de nuestras discusiones es los movimientos sociales y la última parte de este seminario estará dedicada al análisis de los movimientos sociales en los espacios globales para la expansión del capital. Entonces los esperamos del 24 al 28 de julio. Gracias.